¡Furia Roja! El programa 100% de la América para hinchas de verdad, como cada miércoles 8.30 pm en Claro Televisión, canal 9.31. Hoy con Mayra, Alejandra Meneses, Nelson Sánchez, con ustedes el Tigre Morales. 30 minutos de información deportiva con las mejores noticias de América. Y empezamos Mayra con las buenas noches porque viene el clásico Vallecaucano. Mañana jueves en punto de las 6 de la tarde en Palmaseca, Cali, América. Partido de Necesitados porque los dos equipos Vallecaucanos están por fuera de los 8. Mayra, buenas noches. Buenas noches Tigre y así es como lo acabo de decir. Bienvenidos a todos los televidentes que están cumplidos 8.30 pm con Furia Roja. Lo que queda en este mes para América son tres finales. Mañana Cali, el domingo a las 4 del Pascual Río Negro y cerrando el mes el domingo 28 de octubre de visita en Barranquilla frente a Junior. Tres finales para América. Mejor dicho, este mes va a ser una final completa. Realmente América lo que necesita es sumar, tiene que avanzar un poco más porque ya venimos jugando mal, ¿no? Sí. Con malos resultados prácticamente. Exactamente. Entonces, América de aquí en adelante y con el clásico que se viene va a ser más emocionante y América tiene que salir a ganar porque el clásico Vallecaucano, como dice la canción, aquí no se puede empatar. Es correcto. Hoy estamos desde Liga 5, canchas sintéticas. Muchas gracias a Felipe Hueso por la invitación. Estamos ubicados en la terraza, en los parqueaderos de Almacenes Éxito, La Flora, acá en el norte de Cali. Abierto toda la semana, horario extendido. Aquí usted puede jugar sus torneos empresariales, el torneo de la universidad con los amigos del barrio, con los amigos de la empresa, del trabajo. Todo acá, la fiesta infantiles. Los invitamos para que vengan acá a las canchas sintéticas de Liga 5 en el barrio La Flora, acá dentro de Almacenes Éxito, en el norte de la ciudad de Cali. Mayra, una situación que América tiene que revisar es que de un partido a otro nunca está el equipo completo. El domingo pasado no estaba Jesús, suspendido. En este campo. Sí, en el partido contra Medellín no estaba Jesús. Y ahora contra el Deportivo Cali no va a armero. Y así, de una fecha tras otra, un partido tras otro, siempre América tiene una baja. Exactamente. Entonces, es algo que hay que revisar y yo pienso que los jugadores ya deberían como que tratar de saber en qué momento hacer una buena falta y en qué momento no, porque es que no se las están perdonando a nadie. Es correcto. Vamos a hacer nuestra primera pausa en Furia Roja TV. Ya venimos con los invitados hablando de América, de lo que pasó el domingo en casa cuando América perdió dos goles por uno frente al Deportivo Independiente Medellín y lo que viene mañana en nuestro clásico Vallecocano en Palma Seca en punto de las seis. Ustedes tomen asiento, acomódense, porque va usted a ver las mejores noticias de América. A continuación, en Furia Roja Televisión. Soy Yuli Sánchez. Un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca Juntos hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo buscamos la transformación de MCALI para asegurar el futuro. Ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua. Mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura. Innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. MCALI estamos progresando juntos. Lavandería Premier, expertos en lavado en circo, con todos nuestros servicios. Planchado a vapor, prendas de vestir, cubre lechos, manteles y cotinas, tintorería, tapetes y alfombras, desmanche. www.lavanderiapremier.com Domicilios 524-2447 Lavandería Premier, delicadeza y confianza. www.lavanderiapremier.com Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada. En colchones pétalo arma tu combo ideal. Compra el colchón de tu preferencia. Nosotros te regalamos la base cama. Y colchón confortual con 50% de descuento. 410-2373 Seguimos, avanza la noche, seguimos con las noticias de América, con este campeonato colombiano que tiene varias noticias. Ahora el nuevo líder de la liga de Mayra hace seguro la equidad que ganó el fin de semana y viene la fecha número 15 que comenzó hoy. Hoy miércoles en la tarde empezó la liga y mañana jueves con nuestro clásico a las 6 de la tarde. Estamos a nombre de Maxi Eventos Quique, igualmente con Neal Televisión en Cali. Seguimos en Furia Roja con Almacén Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. A propósito, en Baratillo Medellín, en la calle 13 Sector La Luna, usted puede ir de una vez y con el sistema de separado, de una vez hágalo Mayra. Ahora te pregunto por las pintas de Baratillo La Luna. Usted puede separar su pinta de Feria de Cali, la pinta de Año Nuevo, la pinta de Fin de Año de Diciembre, Almacén Baratillo Medellín. Igualmente recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Almacén Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. ¿Qué tal las pintas? Muy hermosas, realmente hay unas pintas de una fananera, una tela muy bacana, muy pegadita al cuerpo. Por ejemplo, esta, esta viene allá del almacén y realmente está para que apenas aprovechen ya, ¿no? Porque usted sabe que nosotros colombianos somos buenos para adelantar Navidad. O dejamos toda última hora, ¿no? Mejor de una vez el sistema de separado. Exactamente, de una vez para ir a separar lo que es la pinta de fin de año y la de Feria. Es correcto. Con Almacén Baratillo Medellín, igualmente estamos con Colchón Espeta, lo que en este mes de octubre tiene promociones especiales. Y Lavandería Premier, 25 años en Cali y en todos sus puntos, en los diferentes puntos en la ciudad. Hay atención los días domingos, hay jornada dominical en Lavandería Premier en Santiago de Cali. Seguimos con el tema América y tenemos que hablar del clásico, lo que pasó, ya pasó. Lo que viene es mañana, estamos a menos de 24 horas de nuestro clásico Vallecaucano. Tres cambios, una, sale Armero por Amarillas, entra Héctor Quiñones, sale el Capi Bernal, entra Larry Vázquez y regresa Yesus Cabrera. ¿Qué opina, Mayra, de las variantes, los cambios que alista Pecoso para enfrentar al Cali? De las variantes yo pienso que en este partido sería muy oportuno, porque Héctor Quiñones necesita jugar, ya venía recuperándose y pues está la oportunidad para él ya demostrar en liga de qué está hecho y a qué es lo que vino aquí a América de Cali. En el otro caso con Yesus Cabrera ya estábamos esperando que él jugara, sino que pues por la sanción no había podido, pero ya en este clásico lo esperamos que con la fe intenta y con una sola mira, ganarle al equipo rival. Es correcto, hay jugadores en América que tienen algunas molestias, Christian Dajo me está golpeado, también tiene una fatiga muscular Alejandro Bernal, tiene un golpe en el aductor Carlos Lizarazo, ojalá todos ellos se recuperen y salgan rápido pronto del departamento médico, porque América y Pecoso Castro necesita su equipo completo. Estamos desde Liga 5, canchas sintéticas en almacenes Éxito La Flora, dentro del Éxito La Flora aquí en la zona de la terraza, en la zona de Parqueaderos, aquí estamos con nuestra cámara, nuestro lente de Furia Roja Televisión. El primer invitado de la noche nos acompaña Daniel Buitrago, que en zona mixta, con Nelson, con Mayra y habló con Giovanni Trujillo, hablando del partido que pasó y lo que viene mañana en el clásico, frente al conjunto Azucarero. Creo que todavía quedan muchos puntos en juego, el equipo es consciente de eso, creo que partido tras partido nos esforzamos al máximo, el equipo está mostrando mucha entrega, mucha actitud. Lastimosamente, como te dije, en los partidos que han pasado, por errores puntuales de nosotros, se nos han ido puntos importantes. Daniel se le quitaba cabeza fría para manejar el resultado cuando tenía el 1 por 0. Sí, lo estamos intentando, creo que tratamos de bajarle un poquito el ritmo al juego, tratar de armonizar un poco el juego. Lastimosamente, en la pelota quieta, como te dije, ahora nos desconcentramos y ellos supieron aprovechar. Siempre que uno preguntaba por usted en ruedas de prensa, decían que usted estaba colocando a tope, pero ahí lo vimos muy bien. ¿Usted estaba listo para debutar mucho antes? Bueno, en sí, la metodología de los profes es estar bien a punto físicamente. Creo que las primeras semanas, obviamente, necesitaba un poquito más de evolución. Afortunadamente, rápidamente supe acoplarme al grupo, a lo que ellos querían. Después, con mucha paciencia, tuve la oportunidad de entrar acá, la expulsión por ahí me perdió un poco. Luego, en Tunja, el partido se tornó un poco difícil. Entonces, muchas veces, no por mi condición, sino por cómo se estaban planteando los partidos, no pude ingresar. Pero creo que cada vez me voy sintiendo mejor y esperando esa linda oportunidad. Afortunadamente, hoy se pudo hacer. ¿Cómo te viste el panorama que se viene? Vienen rivales directos, Cali, Once Caldas, Junior, Equidad, Río Negro. ¿Rivales están peleando su entrada o su permanencia? ¿Le alcanza el equipo con el nivel de juego para poder aspirar a un tiquete a las 8? Todos los partidos son importantes, sin excepción. Creo que el torneo está demasiado competitivo, la tabla está demasiado apretada. Entonces, seguimos soñando. Creo que son partidos directos que debemos sumar sin lugar a duda. Viene el clásico, que creo que hay que ganarlo sí o sí. Y luego vienen partidos de visitante que creo que son obsequibles. Entonces, esperemos, vamos a conseguir esos puntos. Daniel, ¿qué decirle al hinchadambrito? En colchones pétalo, arma tu combo ideal. Compra el colchón de tu preferencia. Nosotros te regalamos la base cama y colchón confortual con 50% de descuento. 410-2373 Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata, para todos los gustos, al alcance de todos los bolsillos. En la calle 13, número 23-C58, sector La Luna. Y en la calle 23, número 1869, en Belalcázar. Todo barato, en Almacenes Baratillo Medellín. Almacenes Baratillo Medellín, ropa barata a la lata. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿Imaginaste jugar chance, recargar tu celular, pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar? Con nuestros puntos Supergiros es una realidad. Operamos de domingo a domingo. Jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia. Supergiros, la red de servicios más grande del país. Juntos, hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo, buscamos la transformación de MCALI para asegurar el futuro. Ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua. Mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura. Innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. En Cali, estamos progresando juntos. Seguimos en Furia Roja Televisión a nombre de Maxi Ventos Quique, La Gobernación del Valle del Cauca, Neal Televisión, Igualmente en Cali, Café Águila Roja, Calidad Certificada, Supergiros, Patrocinador Oficial de la América. Y seguimos hablando precisamente de América, que ya tiene su nómina prácticamente lista, Mayra Parra, el juego de mañana frente a Deportivo Cali. Entreguemos el once de una vez titular para que compartamos tu concepto como hincha con los televidentes. América para mañana tiene Abejarano en el arco, el sistema defensivo va con Jonathan Pérez, de lateral derecho, Arboleda y Franco, los centrales, y por izquierda estará Héctor Quiñones, que es la principal novedad en defensa, primer partido con América en Liga, porque ya ha jugado hace mes y medio la Copa. Después en zona de volantes está Vimile Rivas, Larry Vásquez con Pepe Mosquera, y los tres hombres en punta, Cristian Dajomenó, Aristegueta, Cuero y Jesús Cabrera. Esa es la formación de América para enfrentar al conjunto Vardiblanco. Realmente, opinión, de mi parte, sacaría a Pepe Mosquera. A Pepe, ¿no te gusta lo de Pepe? No, últimamente no me está gustando como mucho lo de Pepe. Yo ahí pondría a Vimile en la parte central, y dos volantes mixtos, a Larry y a Bernal. Exacto, sería como lo ideal, pero Bernal no va a ser. Hay cosas que Pecoso está haciendo en los últimos partidos que no he entendido, por ejemplo, ¿por qué empezar con tres volantes de marca en casa, frente al Medellín, incluyendo a Pepe? Sí, eso era lo que yo iba a decir, pero Pecoso creo que pecó en parte, ¿no? Sí, se nubló. Exactamente. Se nubló, como todo ser humano que nos equivocamos, cometemos errores, yo creo que fue un error haber empezado de local, frente al Medellín, con tres volantes de primera línea. Y otra cosa que yo sí quiero opinar, los cambios, muy tarde. ¿Qué pasa con los cambios? Que me parece que Pecoso como que está haciendo los cambios muy tarde ya, muy demorados, o sea, de verdad no debería ser, debería ser como por ahí faltando 20 minutos, 15 minutos, como para que se pueda formar, porque mire cuando entró Daniel Buitrago, Daniel Buitrago entró. Ese fue el primer cambio, Buitrago por Bernal. Y hubo siempre, como siempre, buen cambio, o sea, hubo buen movimiento en esa parte del lado de Buitrago. Exacto, en zona de volantes. Sí, ojalá Pecoso no se nuble, esté claro, esté fino para mañana enfrentar el conjunto deportivo Cali de América. Quiero decir, en una sola palabra resumir, a América le falta equilibrio. América comete muchos errores en defensa y comete errores en ataque. Errores en ataque porque no define y errores en defensa porque le llega muy fácil. Entonces, América necesita un equipo equilibrado, Mayra. Y más que todo, en el clásico del jueves, mejor dicho que tiene que ir con la mejor definición que puede asistir en América, porque es que, o sea, no podemos perder y necesitamos marcar desde el primer minuto y defenderlo también, porque pues tampoco de qué sirve hacer un gol si no lo vamos a defender. Se necesita eso, equilibrio, aguantar el cero en arco propio y tener capacidad de definición para marcarle a Camilo Vargas el arquero del Deportivo Cali. Voces, reacciones, invitados, después de lo que fue el partido en Casa América-Medellín, nos acompaña Paula Daza, aprovechamos también para hablar con los colegas el concepto que tienen de esta América, que viene en un bache, cuatro fechas sin ganar, solamente dos puntos de 12, en fin. De esta situación de América, del clásico mañana, nos acompaña Paula Daza, que es colega, periodista de RCN Televisión, a través de Furia Roja. Giovanni, yo la verdad no sé ni qué pensar ni qué decirle, porque estamos muy preocupados, no solamente es el nivel de Cali, es el nivel de América, es la falta de puntos, es la falta de fútbol, es lo que queda para clasificar y es lo que pareciera casi imposible, porque matemáticamente están vivos, pero futbolísticamente falta mucho. Sí, la verdad es que el calendario para los dos cuesta arriba está muy complicado, para América creo que está más complicado aún, porque se vienen todos los rivales que han estado arriba o que están de media tabla hacia adelante. Entonces, se vuelve todo supremamente difícil. Y uno dice, decía también Daniel, ahora que no hay rival chico y rival grande, sí, pero en estas instancias, digamos que se complican las cosas cuando el panorama futbolísticamente no parece tan claro. A lo mejor el hincha se queda quizá con esos partidos que son más importantes, por ejemplo, ganarle al Cali en la casa de ellos sería muchísimo más importante y que lo vuelve a revivir, pero tampoco se hace nada si el domingo se pierde con Río Negro, entonces es una sumatoria de resultados que se tiene que dar y que tienen que ser importantes todos los partidos de ahora en adelante que queda para América. Soy Yuli Sánchez, un accidente me provocó quemaduras en manos y rostro. He tenido dos cirugías reconstructivas. Mi motivación es lograr llevar una vida normal y con la ayuda de Dios y del HV voy a lograrlo. Desde la gobernación están salvando al hospital y el hospital sigue salvando vidas. Trabajamos de corazón para salvar el HV. Gobernación del Valle del Cauca Juntos hacemos que la región progrese. Con el Plan Estratégico Corporativo buscamos la transformación de Cali para asegurar el futuro, ejecutando proyectos para garantizar abastecimiento y calidad de agua, mejor infraestructura eléctrica para mayor capacidad y cobertura, innovación tecnológica para ampliar el portafolio de servicios que ofrecemos en telecomunicaciones. En Cali estamos progresando juntos. Seguimos hablando de América, Mayra, de lo que es el juego mañana a las 6 frente al Deportivo Cali. La asistencia el domingo pasado fueron 12 mil personas para América y Medellín. ¿Cómo nos fue? ¿Cuál fue el pronóstico nuestro? El mío se me pasó. ¿Cuánto cuánto? Esta vez no le atiré como 9 mil. ¿9 mil? Bueno, yo también me rajé. Yo dije que 7 mil. A mí me parece que para hacer un partido domingo, 7.30 a la noche, en medio de un puente festivo y haber perdido, me parece que fue una buena asistencia o no. Claro, fue una buena asistencia y eso pues da de que la hinchada está respondiendo, la hinchada quiere apoyarlos, ya falta es que nomás el equipo responda y van. El que está en deudas América tiene que sumar de 3, tiene que jugar mejor, tiene que seguir con vida matemática, porque ese es otro tema, Mayra, para plantearte a ti que eres la voz del hincha en este programa y a los seguidores de los televidentes de América en todo el Valle del Cauca. América tiene vida matemática, le quedan 5 partidos, Cali, Río Negro, Junior, Oncecalde, Jequidad. La vida matemática está, ¿y la vida futbolística? Hay el dilema. ¿Hay fútbol para clasificar? Yo creería que sí, siempre y cuando Pecoso sepa hacer bien las cosas, siempre y cuando, lo que yo decía, los cambios sean oportunos. No puedes hacer un cambio faltando 5 minutos cuando... A Romir Balanta le dio 10 minutos. Imagínate. Un chico que está trabajando bien, se entrena bien y en los dos partidos que ha tenido recientemente, en dos partidos le ha dado 15 minuticos nomás, 5 minutos en Tunjo frente a Chico y 10 minutos en Caso frente al Medellín. Exactamente, entonces lo que necesita América es, ahora con el clásico, ganarlo, si no, empatarlo por lo menos y ya con Junior, que yo pienso que Junior es como el más, también más complejo de este mes y ganarle a ellos. Es cierto, es cierto. y esperamos que América levante, es que América está en un bache muy profundo, desde Envigado, cuatro partidos sin ganar, dos puntos de 12, dos derrotas consecutivas, América no soporta una derrota más y no puede ser mañana en Palma Seca. No, no puede ser más, ustedes saben que, pues, como hincha americano, que no le gustaría que le estén... La rivalidad está ahí. La rivalidad está ahí. Platente. Exactamente, pero siempre con paz, eso hay que... Fútbol en paz, Fútbol en paz, sea cual sea el resultado. Vamos a seguir hablando del clásico, pero antes decimos que estamos a nombre de Café Águila Roja, calidad certificada, Supergiros, patrocinador oficial de la América y llegó el momento también de hablar de educación con la Fundación CESET. Nos invitaron hace poco a la Fundación CESET en la sede de Guiparrio Champañaco, el Seguros y está con nosotros el rector, el doctor José Fernando Iragorri, hablando de los planes, de los objetivos, de las metas que se consiguieron en este 2018, de lo que están ya atrasando para 2019, todo con el doctor Iragorri, invitado especial a esta hora en Furia Roja Televisión. Sí, justamente Tigres, ese es uno de nuestros planes para el próximo año, iniciamos el proceso de cambio de carácter sin perder el grado de tecnólogos, pero sí dándole la posibilidad a nuestros estudiantes de que puedan profesionalizarle. Es un reto que iniciamos el próximo semestre, iniciando el primer año, radicaríamos el documento ante el Ministerio para poder obtener este nuevo registro y ser profesionales. Hemos abierto 11 diplomados virtuales, tecnologías, DJ profesional, recepcionista de hotel, hemos hecho en robótica, impresión en 3D, sí, los invitamos a que visiten nuestra página y se den cuenta, sí, vamos a tener la posibilidad de ser diplomados virtuales, certificados, por supuesto, por nuestra institución, 120 horas de trabajo dedicado en convenio con Master D de España y CIDCA en Bogotá, un proceso bien interesante que está muy a la vanguardia. Súper, porque hay una alternativa para los estudiantes o quiere hacer su carrera de manera presencial o de manera virtual, el estudiante escoge. Así es, allá queremos llegar, inicialmente arrancamos con estos diplomados de 120 horas que los puede hacer cualquier persona en Colombia o en el mundo entero. Lo principal es visitar nuestra página www.cc.edu.co y encontrarán un link que los lleva a nuestra plataforma virtual donde inclusive pueden pagar en línea y inscribirse en cualquiera de los 11 diplomados que tenemos. Excelente. Rector, estamos terminando ya esta temporada 2018, el balance del CESED en este año que está culminando, finalizando, ¿cuál es? Es un muy buen balance desde el punto de vista financiero, hemos recuperado las finanzas de la institución, estamos en proceso de recibir la aprobación de tres programas nuevos, tenemos hoy 12 programas vigilados por el Ministerio de Educación Nacional que creemos que vamos a cerrar el año con 15, pero hay algo importante que es llegar a la famosa virtualización 100% de un programa, allá queremos llegar, por ahora arrancamos con los diplomados pero queremos tener una carrera virtual que la gente puede estudiar desde su casa o desde donde quiera en cualquier momento del día y terminar su carrera tecnológica y posteriormente profesional. ¿Es un objetivo, rector, de paciencia, de inversión, poco a poco se llega a su objetivo? Así es, pero hay que dar el primer paso, sin duda, el primer paso es el más importante para mí porque es el de tomar la decisión de arrancar y eso hemos hecho. El área de gestión cultural ha formado unas personas y hay una alumna en especial que creó su propia academia y no solo baila muy bien en delirio sino que creó una academia para ser proveedora de bailarines de delirio y así tenemos de Toluca, tenemos programas de técnicos, programas en sistemas, gente que ha desarrollado unos proyectos preciosos apoyados desde el CESEP que han ganado concursos nacionales e inclusive internacionales. Mi nombre es Caterinia Redondo soy una emprendedora de la región mi emprendimiento se llama Chux son unos protectores de zapatos y es una de las ideas de negocios que está recibiendo las asesorías de la gobernación del Valle del Cauca a través de su Secretaría de Desarrollo Económico allí me han dado asesorías de todo tipo me han acompañado para formular mi plan de empresa me han acompañado también en la parte de mercadeo para realizar estrategias de redes sociales para hacer toda una compañía digital de mi producto y también para estar lista en el momento en el que pueda haber alguna convocatoria en la región o a nivel nacional para presentar mi proyecto para que reciba algún recurso de Plas Semilla para poder seguir creciendo Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de Corazón Imaginaste jugar chance recargar tu celular pagar tus facturas y hacer tus giros en un solo lugar con nuestros puntos Supergiros es una realidad operamos de domingo a domingo jornada continua con más de 20.000 puntos en toda Colombia Supergiros la red de servicios más grande del país vamos cerrando nuestro espacio deportivo el día de hoy Furia Roja TV atentos mañana en el clásico aquí estamos tocando la bola con con Mayra arquera ¿no? ¿de las buenas? sí que no puedes dar constancia de eso toda una merece eso hay que decirlo la defendencia lo merece bueno ojalá que sea cierto y ojalá que sea así señores los vamos retirando esperando que este clásico salga muy bien partidos de Necesitados como dijimos al inicio del programa Cali 20 puntos América 17 yo la verdad lo dudo sinceramente lo dudo que salga un clásico bueno por lo que ha pasado recientemente el Cali de Peluso no juega bien América viene con ese bache deportivo con Pecoso que no está sumando ni está jugando bien entonces la pregunta que tengo Mayra para ti y los seguidores es ese clásico mañana los equipos salen a la cancha ¿a ganarlo o más bien no a perderlo? eso realmente era lo que yo te iba a hablar también porque es que realmente los dos equipos vallecaucanos no están en su mejor momento por decirlo así y pues lo que necesitamos es eso o sea ya en el clásico lo que necesitamos es ganarlos realmente por parte de América pero de que se vayan a dar duro por decirlo así o que se vayan a matar por el balón en el clásico lo dudo hay algo que influye mucho en los partidos triple A una América Cali una América Nacional y eso es el factor económico los premios el premio es doble cuando se le gana a un equipo a un rival directo entonces eso de pronto puede influir en el clásico pero yo dudo que futbolísticamente el clásico tenga un buen buen contenido la verdad Cali y América andan jugando muy mal yo dudo ojalá me equivoque pero yo dudo que el clásico mañana en Palma Seca salga bien ojalá nos equivoquemos porque es que realmente va a estar muy difícil por parte y parte muy complicado ahora América tiene que sumar no puede perder un partido un tercer partido en línea imposible para América pensando en las matemáticas si sacando calculadora en manos donde lo pierda no ya apague y vámonos exacto América cada día recorta más su posibilidad de entrar al G8 señoras vamos retirándose terminando su espacio deportivo a nombre de Maxi Eventos Quique de Encali de Neal Televisión de la Gobernación del Valle del Cauca Café Águila Roja Calidad Certificada Supergiros Lavandería Premier todos los patricionadores que nos acompañan semana a semana todos los miércoles acá 8.30 de la noche en Claro Televisión Canal 931 Almacén Baratillo Medellín no olvidemos Mayra ropa barata la lata desde ya sistema separado exactamente las mujeres de una vez a separar su modita de velitas el del 24 el del 25 el del 30 el del 31 hemos dicho el de todo el de todo diciembre correcto todas las pintas la pinta de fin de año ya la pueden separar en Almacén Baratillo Medellín ropa barata la lata en sector de la calle sector de la luna calle 13 y también recibimos todas las tarjetas débito y crédito abierto toda la semana de domingo a domingo la invitación para que disfrutemos y vivamos un clásico en paz y mañana todos nos veremos en Palma Seca en el Coloso de Palma Seca exactamente entonces ya saben todos ustedes muchísimas gracias por vernos y ya saben fútbol en paz por favor es clásico en el Valle del Cauca aquí en Santiago de Cali necesitamos es que ambas barras compitan pero siempre en paz bueno y en el cierre Mayra la última Mayra Alejandra están redes sociales como la meni rayalpiso12 ahí me pueden buscar en Instagram y en Twitter y nosotros nuestro programa deportivo estamos como Furia Roja TV en todas las redes sociales nos buscan también en Neal TV nuestro canal de YouTube ahí pueden compartir ese programa lo pueden ver después de las 9 de la noche lo ven en YouTube y bueno para que lo viralicen en las diferentes en todas las redes sociales nos vamos desde Liga 5 las canchas sintéticas en la terraza de los parqueaderos del éxito La Flora muchas gracias Felipe Hueso por la invitación sitio agradable para jugar fútbol con los amigos aquí está la escuela de fútbol Nelson ahí ponchemos los niños que están ahí pendientes al programa es la escuela de arqueros de los niños de arqueros soy yo aprovecho para saludar a un gran amigo también a Humberto Vera a Felipe Hueso por la invitación muchas gracias estamos en Liga 5 abierto toda la semana para los partidos empresariales los torneos las fiestas infantiles todo acá en Liga 5 en el norte de Cali Mayra un abrazo nos vemos mañana en Palma Seca exactamente nos vemos mañana y ya saben que para que estén pendientes que estaremos informando para la previa correcto y el domingo en el Pascual nos vemos temprano el partido es a las 4 nosotros estaremos en el Pascual desde las 2 de la tarde haciendo la previa el en vivo nuestra transmisión también con el corrillo de Mao un abrazo para todos feliz noche y fútbol en paz señores la próxima semana estaremos hablando de lo que pasó en nuestro clásico Vallecaucano feliz noche les desea Furia Roja TV el programa 100% de la América para hinchas de verdad 10 años al aire se escucha la alegría de los estadios se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para hinchas de verdad vamos a escalar la boca me voy vaya al frente te lo pido hasta la muerte yo te quiero el campeón